Estamos con Mariana Heredia, que es socióloga, es investigadora y es especialista en sociología de las élites, que es un tema muy poco abordado y nos parece sumamente interesante empezar a pensar un pueblo a raíz de sus élites, que es algo que normalmente no hacemos. Mariana, ¿cómo se puede definir la élite? ¿Quién pertenece a la élite? ¿Hay más de una élite? Es una buena pregunta porque la noción de élite y la noción de clase vienen de tradiciones bien distintas. Y de algún modo cuando uno habla de la élite en singular, pareciera que se refiere a un grupo donde convergen la riqueza, el poder, el prestigio, que de algún modo es lo que caracterizó a las sociedades decimonónicas, digamos, cuando uno ve las fotos del centenario y ve los señores con galera, digamos, que la historiografía ha estudiado mucho. Bueno, eran señores que estaban vinculados a la riqueza de la tierra, que tenían una representación política y un control del Estado muy claro, y cuyos estilos de vida, imitados de la sociedad europea, también eran de algún modo reproducidos por las clases medias en ascenso. Con lo cual, cuando uno habla de élite en singular, pareciera que a la vez habla de los poderosos, los ricos y los distinguidos. El tema es que las sociedades se fueron complejizando y en esa complejización se fueron separando los grupos que se dedican a cada una de estas funciones sociales, ¿no? No necesariamente quienes detentan los mayores patrimonios, y eso es una característica muy clara de la Argentina, fueron quienes tomaron las principales decisiones desde los gobiernos, ¿no? O sea, hubo otros grupos más vinculados a las clases medias, a otro tipo de actividades no necesariamente tan rentables, que se organizaron políticamente y conquistaron, por la fuerza o por los votos, la dirección del Estado Nacional. Del mismo modo, digamos, no todos los que tienen prestigio, ¿no? Yo siempre pienso en la madre Teresa de Calcuta, ¿no es cierto? O ciertos personajes que gozan de una gran admiración, son quienes toman grandes decisiones o quienes acumulan mucha riqueza. Por eso, del mismo modo en que hay distintas clases sociales, también hay distintos grupos de élites, algunos que detentan a la vez poder y riqueza, y otros, en cambio, que de manera, por ahí, más coyuntural, se ven llamados a participar y a tomar grandes decisiones, ¿no? La noción de élite o el mundo de las élites es bastante poroso, ¿no? El padre de un chico asesinado puede ser, de repente, alguien que movilice un conjunto de ciudadanos que piden por justicia, o las madres de Plaza de Mayo eran señoras muchas veces a más de casa y de repente se construyeron en el principal movimiento social desde la década de los 80 y en adelante, y uno de los grandes orgullos de este país. Con lo cual, la llegada de las élites es relativamente abierta y no necesariamente se conjuga en singular y supone la acumulación de todos esos recursos. Ahora, por lo que vos decís, entonces es sumamente importante estudiar las élites de un pueblo para entender cuál es el derrotero de ese pueblo. En el caso de la Argentina, ¿no ha sido algo demasiado estudiado? ¿No es algo sobre lo que se ponga foco? No, tal cual. De hecho, es notable cuando uno mira la producción de discursos en la prensa, pero también la producción de investigaciones, el énfasis que se da en los sectores populares, en los más vulnerables, también porque es ahí donde el Estado se ve obligado a socorrer, ¿no es cierto?, a movilizarse para resolver esas demandas, en contraposición con lo poco que sabemos sobre los poderosos o los ricos en este país. Y yo, digamos, soy una convencida de que el saber es poder. Entonces, aquello que es más conocido también es más controlable, es más inteligible, es más localizable. En cambio, aquello que se vuelve más opaco, más secreto, también se vuelve, bueno, más difícil de aprender, que es una de las características de las élites en el capitalismo del siglo XXI, a diferencia de esas élites decimonónicas, de galera, de las que hablábamos hace un momento. Perfecto. Vos estableces 1930 como un momento histórico en un reciente trabajo publicado que es el momento en el cual el derrotero histórico argentino está atado al de las élites que no han logrado hacer de la Argentina ese gran país, esa potencia que siempre publicitaron. Sin embargo, no hay un discurso antielitista demasiado encarnado en el pueblo argentino. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, 1930 porque es el momento en que se empieza a volver muy inestable el régimen político argentino, ¿no es cierto? Se empiezan a suceder gobiernos dictatoriales y civiles, pero igualmente breves, ¿no es cierto?, impotentes para reencauzar, digamos, el orden socioeconómico del país. Y en general, cuando se buscan explicaciones del fracaso, la pregunta es, bueno, ¿por qué, a diferencia de en otros lugares, no logró la Argentina conquistar cierta estabilidad económica y política desde ese momento? Es una singularidad de nuestro país. Si bien hay en la historia cantidades de imperios que se desvanecen, grandes potencias que van perdiendo predominio, como está pasando hoy en Estados Unidos, en la Argentina una característica particularmente notable es que desde los años 30 no logramos establecer órdenes relativamente legítimos y perdurables. Y yo diría que sí está tematizada a veces las cuestiones de las élites, lo que pasa es que hay casi una fractura política en el modo de tematizarlas, ¿no? O sea, los discursos más liberales o más conservadores le echan la culpa del fracaso argentino a los políticos, a la corrupción, ¿no es cierto? A la incapacidad de establecer acuerdos entre los distintos niveles de gobierno, a la ineficiencia del Estado, digamos. Ahí hay un discurso, si se quiere, por derecha, contrario a las élites políticas. Pero también por izquierda, o en todo caso desde el peronismo, se critica a la burguesía de no haber sido el actor protagonista de un proceso de desarrollo sostenido, ¿no? Hay como una especie de selectividad según cuál sea la preferencia del observador para inculpar a unos o a otros. ¿Es en esta heterogeneidad de la élite argentina o de las élites argentinas que vos estás mencionando, donde se explica esta especie de pugna entre dos modelos de país que han caracterizado la historia argentina? Sí, lo que pasa es que yo soy una convencida que en la medida en que la pugna se da en términos muy abstractos, está destinada a reproducirse sin superarse. Digo, como seguir planteando, digamos, que el dilema está entre Estado y mercado, o industria, o recursos naturales. Digamos, no solamente es una discusión vieja, es una discusión demasiado abstracta. La pregunta es cómo reconquistamos una moneda confiable, cómo intentamos consolidar un modelo de acumulación sostenible en el tiempo, cómo respaldamos la acción del Estado con un sistema tributario que logre sostenerla. Me parece que hay parte del aporte que podemos hacer, me parece, los periodistas, los científicos, los intelectuales a la sociedad de hoy, es tratar de salir de esas discusiones tan abstractas y tratar de plantear problemas más concretos a partir de la experiencia local e internacional para tratar de irlos resolviendo. Uno de esos discursos que vos mencionaste recién era, por ejemplo, echarle la culpa a la burguesía nacional o a la falta de una burguesía nacional, que siempre se le admiró a Brasil, por ejemplo, bueno, no tenemos. Ahora, ¿es posible pensar una burguesía nacional en un momento en el que las grandes corporaciones internacionales desdibujan las fronteras de los Estados, fugan capitales? ¿Se puede pensar? Esa es una cuestión importante porque lo que observamos es cómo los sectores populares se vuelven cada vez más territoriales. Está el trabajo lindo de Maristeles Bampa y Sebastián Pereira, que hablan de la ruta y el barrio, cómo la expresión política de los sectores populares es cada vez más específica territorialmente, y en cambio, cómo las élites se volvieron súper cosmopolitas, súper móviles, muchísimo más líquidas. Entonces, hay algo de esa noción de burguesía nacional, primero que no fue ajustada en el momento en el que fue concebida. Hay que pensar que la Argentina y Brasil también tuvieron siempre una presencia muy importante del capital extranjero en sus principales actividades económicas. Pero es además que en los últimos años no necesariamente la burguesía nacional y la burguesía extranjera, o los capitales extranjeros, se comportan de una manera diferente. Por eso me parece como muy simplificador la idea de este gen argentino. Las empresas extranjeras vienen acá y se comportan como se comportan los argentinos, con una mirada de corto plazo, con un capitalismo muy rapaz, al que le cuesta hundir inversiones y apostar a un futuro. Y eso tiene que ver con que la lógica de las élites económicas es la de la ganancia. Y se hace ganancia de la manera más rápida y más fácil posible. Y muchos de los ricos argentinos tienen su riqueza afuera. Y muchas de las inversiones argentinas son capitales que vienen del exterior, por ejemplo, de pensionados o de inversores de otros países. Con lo cual hay algo de la nacionalidad del capital que es hoy un elemento muy problemático. Bueno, pero eso que vos decís, que en otros países parece funcionar, en donde la ambición particular de la élite por enriquecerse, tracciona el enriquecimiento del país, que en la Argentina no funciona. Sí, y eso es parte de responsabilidad de esas élites económicas y parte de los incentivos que dieron esos países. Quiero decir, hay algo de la inestabilidad económica y política en la Argentina que impide que todos, no solamente las élites, tengamos horizontes de mediano plazo y apuestas de mediano plazo. Entonces ahí hay una mezcla entre características sociológicas o culturales que se fueron sedimentando en el tiempo y dispositivos institucionales que no logran, digamos, generar reglas claras para que entonces todos actuemos suponiendo que esas reglas se van a seguir reproduciendo en el tiempo. Bueno, este es un momento con el gobierno de Cambiemos donde quizás sea la primera vez que la élite económica accede al poder político a través de los votos y no está dejando al final de su mandato un gran saldo para mostrar. ¿A qué se debe? Digo, hoy por hoy la élite económica tiene el control total del Estado y sin embargo no genera nada mostrable. Sí, por un lado yo creo que es cierto que la experiencia de Cambiemos es súper interesante en contraposición con el resto de la historia argentina. Por un lado porque para muchos autores como Natalio Botana o el mismo Guillermo Donnell parte de esta inestabilidad de la que hablábamos se vinculaba con la inexistencia de un partido de derecha electoralmente eficaz. Entonces de algún modo las Fuerzas Armadas o algunas fracciones de las Fuerzas Armadas se constituyeron en un canal de acceso, en todo caso de interlocución para las élites en el Estado que violaba las normas constitucionales. Entonces uno podría decir de algún modo podría contribuir a la estabilidad del sistema que una parte de ese electorado y de esas élites económicas que se sentían excluidas de la dinámica política democrática den el salto y se comprometan y vean las complejidades que supone gobernar un país como la Argentina. Pero lo que creo que también le muestra a la sociedad, yo creo que la sociedad aprendió mucho sobre las élites económicas con la experiencia de Cambiemos. Por un lado porque dejamos de creer que la élite económica es la oligarquía agropecuaria, como aparecía en el 2008, en realidad tiene un nivel de modernidad y de diversificación de inversiones mucho mayor de lo que por momentos planteaban los partidos políticos tradicionales. Por otro lado aprendimos también que gran parte del patrimonio de esas élites está en el extranjero, ¿no es cierto? O sea, creo que hay algo de todos los escándalos que acompañaron los primeros nombramientos de gobierno, que es que revelaron que incluso de manera legal una parte del patrimonio de las clases medias altas y altas argentinas no está en la Argentina y que cuesta mucho incluso para quienes se comprometen políticamente apostar con su patrimonio al crecimiento del país. Pero también que la élite económica está muy fracturada, ¿no? Los intereses de las empresas energéticas de Aranguren no son los mismos que los intereses de los productores agropecuarios de soja, que no son los mismos que las grandes empresas industriales. Entonces, que cuesta mucho ponerse de acuerdo, estando dentro y estando fuera de gobierno, pero creo que también esa es una de las enseñanzas que nos deja este gobierno, ¿no? Qué difícil que es conciliar intereses y articular esos intereses en un proyecto, digamos, integrador y de mediano plazo. Hay otra cosa que aprendimos, pensaba mientras hablabas, que es que nosotros estábamos acostumbrados a imaginar una élite económica que en general tenía cierta intelectualidad propia. Las Ocampo, Vio y Casares, Borges, tenía un... Y hoy por hoy, la élite gobernante no demuestra grandes cuadros intelectuales. De hecho, su gran cuadro es un publicista extranjero, que es un gran barba. Se están pensando a sí mismas. ¿Quién las piensa, las élites actuales? Lo que creo es que las élites tienen cada vez más una perspectiva global, ¿no es cierto? O sea, creo que también eso es algo que aprendimos con el gobierno de Cambiemos. ¿Cuán vulnerable es la Argentina a los cambios internacionales? Que viento a favor, que viento de cola. No hay parte de la dificultad para la Argentina de encontrar su lugar en el mundo como productora de qué, ¿no es cierto? Y con una moneda más o menos estable que tiene que ver con que incluso dándole todos los incentivos a las actividades económicas que este gobierno le quiso dar, no se logra los resultados que se habían planteado. Y creo que parte de la dificultad de esa mirada global es que está muy compartimentada. Digo, yo ahí siempre pienso que uno no puede criticarle a los otros lo que primero no se critica a sí mismo, y creo que hay algo del pensamiento social en general en la Argentina de hoy, que la élite reproduce, pero que también nos compromete a nosotros como intelectuales, que es la dificultad de pensar de manera integrada y de manera matizada. Quiero decir, los economistas piensan la macro, los sociólogos pensamos la distribución, los politólogos piensan cómo ganar elecciones. Bueno, ¿cómo se concilian todas esas cosas? Me parece que está en el discurso liberal más ortodoxo la idea de que la libertad de los mercados, el crecimiento necesariamente redunda en integración y democracia. Algo que la historia descalificó, digamos, refutó varias veces, y la Argentina es un claro ejemplo, ¿no? O sea, se modernizó, se complejizó su economía en el momento en que dejamos de ser un país con cierta estabilidad política y nos volvimos una democracia más frágil, ¿no? Con lo cual, digamos, esa convergencia virtuosa de capitalismo y democracia es muy compleja de construir. Pero creo que en la actualidad hay algo del problema de la hipermodernidad que las élites revelan y el pensamiento social en general también, que es la dificultad de pensar de manera más integrada, ¿no? Los grandes relatos entraron en crisis, primero el comunismo o el socialismo y ahora el liberalismo también, digamos, a la luz de lo que está pasando en el mundo. Bueno, ¿cómo repensar un proyecto que suponga integrar esos aspectos y que suponga también pagar los costos que esos proyectos suponen? A mí me da risa a veces ciertos amigos que defienden el proyecto de desarrollo y de complejización productiva. Bueno, el Chaco hoy está viviendo un proceso de desarrollo y complejización productiva con la llegada de la soja. Eso supone la expulsión de las comunidades originarias, ¿no es cierto? O sea, la polución del medio ambiente. Quiero decir, cualquier proyecto de mediano plazo supone que contemplemos de manera mesurada cuáles son las potencialidades, pero también los riesgos que supone para nuestro país. Y esos espacios de reflexión están faltando. Además de estar faltando eso, y vos también lo estabas planteando en tu trabajo, hay un país enormemente desigual producto también de la gestión de estas élites. Esa desigualdad se resuelve, y quizás es muy maniqueo, ¿no? Pero desde un pensamiento que imagino un país sin élites o desde la construcción de otras élites con otros pensamientos. Yo creo que hay parte de la cultura política argentina que tiende a exaltar el movimientismo. O sea, cuando la gente piensa en qué significa participar políticamente, probablemente lo primero que se le ocurre es salir a la calle, cortar una avenida o interpelar a la Casa Rosada, ¿no es cierto? Como si la Casa Rosada tuviese todos los resortes de poder, y como si lo único que pudiese hacer un ciudadano comprometido es salir a militar en las calles. Yo leí la revolución en la granja de George Orwell cuando era muy chica y me impresionó mucho, y una de las cosas que me impresionó es que es difícil pensar la política sin pensar esa relación entre dirigentes y bases. Y no necesariamente los dirigentes siempre van a traicionar, siempre van a imitar al poderoso que reemplazan. Hay formas de ejercicio del poder diversas, hay formas de ejercicio del carisma más constructivas y más destructivas. Y me parece que es importante para los argentinos pensar la política no solamente de las calles, la protesta, la militancia de bases, sino también desde la reunión de consorcio, la cooperadora escolar, espacios donde tenemos que ponernos de acuerdo, el tránsito, espacios donde de manera impersonal o personal tenemos que ponernos de acuerdo. Y cómo generar mecanismos de intermediación, digamos, desde esas calles hasta esa Casa Rosada, como pueden ser los sindicatos, como pueden ser las organizaciones no gubernamentales, como pueden ser las cooperativas de agregación y representación de valores e intereses. Creo que en ese nivel intermedio de problemas y de formas de ejercicio de la política es donde vale la pena, digamos, poner más el énfasis. Mariana, hermosos cierres. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.